Y no, yo no creí en Romeo, Julietas, muriendo de amor, que sostrás... Señores, aquí desde la ciudad de Nueva York, como siempre llevándole lo mejor, queremos siempre, y valga la redundancia, llevarle a ustedes el talento nuevo, el talento que esté evolucionando, el talento que usted tiene que escuchar, y si a otro no le da oportunidad, no importa, nosotros sí se lo damos, así que aquí tenemos un talento relativamente nuevo, se está abriendo campo en el género de la bachata, así que yo quiero que tú mismo digas tu nombre con ese swing, que tú lo inventaste. Bueno, mi nombre natal es Wiley, entonces yo le agregué Swagger, Wiley Swagger, o sea, un nombre, puse Swagger por mi forma de vestir, y Swagger también porque yo tengo confianza en mí mismo, confianza en lo que hago. No te dio temor ponerte ese Swagger, porque otros artistas lo tienen, yo he escuchado a otros artistas de otros géneros con ese nombre, ¿por qué tú decidiste no importa, yo lo voy a adoptar también? Porque, o sea, Swagger no he visto una persona todavía que tenga una persona que sea bien reconocida con Swagger, no le he conocido, ya hay muchos que tienen Swagger, pero no son reconocidos todavía, y lo cual yo vine a traer, dije yo voy a traer lo mío, vengo con confianza en mi producto, algo bueno. Así mismo, y terminando con lo de Swagger, porque me importa más tú, lo que me tienes que decir sobre tu música, ¿tú no temes que al ponerte Swagger caigas mal? Que la gente diga, ah, ¿y este? ¿Qué poca humildad tiene? Y así está empezando, ¿cuándo será después, cuando se pegue? No, no tengo, o sea, no tengo ese miedo, porque la forma que yo soy, si una persona simpática, una persona que le cae bien a todo el mundo, este, nunca he tenido conflicto con personas, porque yo me dejo querer, ¿sabes? Si una persona querida me dejo querer por todo el mundo. Ok, ¿por qué bachata? Ahora mismo está predominando el reggaetón, está predominando el género urbano, ¿por qué tú decidiste bachata? Bueno, decidí bachata porque yo me crié en Santiago, yo nací en Santiago, bueno, me crié aquí en Estados Unidos, pero nací en Santiago, lo cual, este, la bachata es número uno en Santiago, mi familia, todo, este, siempre se ha mantenido en ese género la bachata, que es el género que la familia mía me ha enseñado, me ha demostrado, y como, o sea, como yo también expreso, expreso mi sentimiento en las canciones y todo, yo expreso todo, lo que me pasa, muchas cosas que me pasan, escribo canciones, a través de la bachata. Hay muchos bachateros, ahora mismo, no solamente personas dominicanas están haciendo bachata, podemos ver petroqueños, colombianos, haciendo bachata, ¿qué, entonces, traes de diferente? ¿Cuál es el toque que uno puede decir, ah, ese fulano de tal, y no que te pierdas entre medio de uno más? Bueno, la cosa es que hay que hacer lo que le gusta al público, al público le gusta, o sea, las cosas que están sucediendo en el momento, como vamos suponiendo, oh, me pegaron los cuerdos, tú tienes que hacer algo, no solamente así, me pegaron los cuerdos, pero algo como que le llegue profundamente a esa persona, que esa persona sienta lo que está pasando en el momento, eso es algo normal. Aparte de hacer bachata, tú quieres ir paso por paso, ok, bachata, pero tú has visualizado mezclarlo con algo más, hacer que sea un bachata de bow, yo he ido, con un featuring, con una, o tú primero estás afianzándote en tu género, y después, entonces, pensar en mezclarlo con un featuring. Bueno, sí, estamos pensando en eso, un featuring, lo cual, vamos a hacer un featuring ahora con Mike Vives, tenemos un featuring ahora, un tema medio bachata, vamos a hacer un featuring. También tengo, aparte de bachata, tengo un dembow, tengo una salsa, y tengo este, un mambo, por lo cual yo estoy más promocionando es la bachata. Qué bueno, que entonces tienes varios temas, no solamente lo ha funcionado varias veces. Eres un artista nuevo, y es lo que yo estábamos conversando hace ratito, el apoyo de las radios, no tienes apoyo de las radios, de tu costilla récord, me imagino. Entonces, yo quiero que tú le hables a las personas, porque el internet es una realidad para artistas como tú. Me gustaría que tú le hables a esas personas que se pasen el internet navegando, y se entusiasmen de escuchar tu música, para que algún DJ de alguna estación diga, caramba, mira a fulano, déjame tocarlo. Yo invito a todos los escuchantes y televidentes, que están viendo este video, usted solamente tiene que buscar mi nombre, y buscar la canción ahora tú, o buscar la canción ahora tú, y pones ahora tú, bachata urbana, lo vas a encontrar. Primero escúchenla, antes de criticarla, porque es mejor escuchar algo, antes de decir, oh no, ese nuevo, no, es bueno escuchar, porque lo que no se escucha, no se vende. Así mismo, entonces, estamos aquí, señores, en la ciudad de Nueva York, en la meca del disco, tú me dijiste, vas a estar aquí un tiempo, vas a seguir rodando en los Estados Unidos, conociendo, ¿cuáles son tus planes más inmediatos, para que la gente te pueda seguir? Bueno, ahora mismo, yo, bueno, viví aquí en Nueva York, me mudé a Filadelfia hace 10 años, estoy por allá, pero sí vivimos viajando, aquí he estado diferente, República Dominicana, hubo muchas cosas que iban a pasar, desde octubre, octubre de este año, que pasó ahora mismo, pero me pasaron muchas cosas malas, lo cual, tuve que cancelar muchas cosas, tenía un viaje para Colombia, lo cual se canceló también, pero vamos a ver ahora ya, con este nuevo año, a ver qué nos trae, vamos ahora, para el próximo mes, estaremos allá en, este, con Érico, estaremos allá, ¿qué más? El año apenas empieza, o sea, tienes que tener, muchísimos planes que se van a dar, hablando de farmacía, entonces dime tus redes sociales, porque ya estamos poniéndote, que la gente te conozca, que la gente sepa de eso, que te te canta, un gran cantante, porque yo ya escuché ya, aquí está el material, se los enseñaré luego, en nuestras redes sociales, también estará, para que ustedes lo escuchen, necesito que tú le digas a la persona, Facebook, Twitter, dónde pueden seguir, lo que tú vas haciendo, este 2015, tu evolución como artista, bueno, mi evolución como artista, lo pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en todas, en todas las redes sociales, me encuentran, me encuentran con, Wailing Swagger, Wailing, W-A-I-L-I-N, W-A-I-L-I-N, Swagger, me pueden encontrar, en todas las redes sociales, ya lo saben, este maravilloso disco, lo tendremos, en nuestras redes sociales, ustedes que nos siguen, para que lo escuchen, ya él dio sus datos, así que pueden seguir, este maravilloso talento, bueno más, que se tira la bachata, con una muy buena fusión, Wailing, porque le dicen el Swagger, seguimos desde la ciudad de Nueva York,